Hola gente aquí su amo y servidor Pixif. Ya sé que todos me corregirán con no coño que te llamas Uednant, pero les tendré que decir que me cambié el nombre otra vez pero bueno ese no es el punto del por qué hago este vídeo aunque tenía ganas de explicarlo primero. Hago este vídeo porque la polémica sobre las feministas en España está siendo cada vez más grande y mayormente estúpida que ya hasta me duele la cabeza de ver tanto revuelo sobre pollos violando gallinas en las noticias. Y también porque unos compas querían que lo hiciera además quisiera decir que solo es una opinión personal acerca de todo esto sin más palabrería comencemos con los temas. Pues como saben el feminismo siempre se trató sobre igualdad de géneros tanto para el hombre como para la mujer hasta este punto todo bien. Pero lo que se ha salido de control ha sido el lado oscuro de este, más bien conocido como el lado feminazi o solo feminazis el cual es un término apodado por las personas hacia las feministas radicales y generalmente locas, que solo aceptan su propio pensamiento y quieren transformar la realidad en una en la que encaje su ideología, no permitiendo que otros se interpongan en su proceso, demostrando así una actitud fascista que es fácilmente comparable con los nazis, aunque la mayoría lo use para hacer humor y un par de chistes hacia esta comunidad. Las feministas de hoy en día están cada día peor, hasta han hecho escándalo declarando que los pollos violaban gallinas. Es claramente estúpido, hasta el inicio del video se puede ver como traumatizan a las pobres gallinas matando a sus hijos contra el suelo de una forma brutal. Es súper trágico. Estas personas también usan el lenguaje inclusivo, aunque no tengo ningún problema con que estas personas lo usen, todos tenemos gustos diferentes y si ellos quieren usarlo pues bien por ellos. Pero que lo usen demostrando tal actitud incoherente, diciendo que los pollos son potenciales violadores estando cerca de las gallinas, y que estas terminen siendo violadas sin su consentimiento es sumamente triste. No por el hecho de que lo que dicen no es científicamente cierto, sino que hacen quedar mal a las personas que usan este lenguaje y que si son personas que pueden pensar como un ser coherente y que tiene inteligencia. Las gallinas no son seres que puedan razonar, no son delfines para al menos poder pensar algo un poco o son elefantes para sentir emociones hacia otros de los suyos, sino que son seres incapaces de comprender situaciones como violación o violencia de género. Os digo que probablemente tendréis en mente que nosotros debemos protegerlas ya que ellas no pueden porque no son capaces de pensar por sí mismas, pero no es así, no somos quienes para decidir qué es lo que pueden y no hacer, ya que los animales actúan por instinto, como muchos otros, simplemente por instinto. Los gallos no se reproducen con las gallinas simplemente porque son unos machídulos opresores defensores del patriarcado, actúan simplemente porque ya es una necesidad evidente en sus instintos. ¿Nunca os habréis preguntado por qué los gatos tapan su excremento con lo que sea que tengan cerca? No, no es porque tengan preferencias a ser animales limpios o que tengan morales, lo hacen para que el olor no sea tan fuerte, porque como saben, el excremento de gato es horriblemente fuerte y se puede sentir a distancias increíblemente largas, si tienes un buen sentido del olfato, ellos hacen esto para que el olor sea contrarrestado estando bajo tierra o tapado, ya que si algún depredador nota el olor podría cazarle. Y no, no es un acto que ellos aprenden por entrenamiento, es algo que ellos hacen por instinto, ya que es lo que hacen los animales salvajes para sobrevivir a las afueras. Ya sabiendo esto podemos deducir que lo que dicen estas personas no es correcto, y que es una falacia total decir que los pollos pueden ser capaces de tal cosa sin el consentimiento de la gallina, es totalmente irracional para una persona que si puede pensar. No me puedo ni creerlo tan lejos que ha llegado este pensamiento, me ha dejado pensando de si en realidad el ser humano está evolucionando, solamente quiero que caiga un meteorito y nos mate a todos. Claro excepto a Mirta Legrán. Esa vieja es inmortal. El feminismo es una cosa que se ha estado degradando por el paso de los años, lamentablemente ya no es lo que era, ahora está infestado de personas del club LGBT a los cuales les gusta el cat pop coreano. No se ofendan yo también soy otaku así que estamos del mismo lado. Pero lo que quiero decir con esto es, que existen personas que pueden aprovecharse del poco razonamiento de otros para su propio beneficio. ¿Han visto las noticias que han dado en la televisión hace algunos meses atrás? Está lleno de contenido sobre violencia de género, generalmente mal interpretadas o explicadas, como este video. Pero aún así las personas que salen a representar al feminismo entre comillas, son cada vez más hipócritas que hasta da lástima escuchar sus argumentos para ganar un debate. Aún recuerdo cuando todos mis amigos virtuales de Mundo Gaturro estaban hasta la olla con lo del aborto legal en Argentina, sobre el tetazo y todo eso no me creo, que un país como Argentina sea el que más influencia tenga sobre el feminismo radical hispanohablante es sumamente turbio. Como saben, los Pro Vida, corríjanme si me equivoco, estaban en guerra contra los aborteos y sobre el tema en general. Bueno, aquí es donde le discutía sobre el tema de cuando el feto tenía vida y cuando no. Miren, para mí no es necesario deducir cuando el feto empieza a tener vida o cuando no, ya que de todos modos en el futuro si la tendrá, y sacar el feto del cuerpo de la madre sería asesinar el futuro de ese feto, esté con vida o no. Tal vez ese niño se convierta en el que alcance la paz mundial algún día, o haga algo realmente importante a nivel global o mundial. Sobre el tema de violación, no importa si la madre quiere el hijo o no, quedará destrozada al perderlo ya que la mayoría de las madres, no estoy seguro de si también cuenta para las embarazadas por violaciones, se sienten vacías al perder a un hijo. No me estoy inventando nada, ustedes mismos pueden ir a investigar. Y tampoco digo de qué página o blog o lo que sea saque esta información, ya que me lo enseñaron de pequeño en la escuela, no lo aprendí de internet. Y sé que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero cuando un individuo también forma parte de este deja de ser suyo temporalmente hasta que el individuo que es parte deje de serlo. Y esto no es cuestión de cuáles son tus gustos y cuáles no, la puta madre me duele la cabeza tengo migraña por favor matenme, los gustos no tienen nada que ver con matar a una persona, a menos que seas un psicópata claro. En caso de que lo seas por favor consigue ayuda. Y ahora sobre el tema de la violencia de género, que es lo que más me molesta de todo el feminismo y todo en base a eso en general, solo quiero decir que las feministas o más conocidas como feminazis junto con los medios, tienden a confundir la violencia de género con un asesinato justificado y con razones. Déjenme explico, cuando una mujer es asesinada por un hombre entonces todos, lo justifican como violencia de género, pero no es así. La violencia de género es cuando una persona mata a otra del sexo, opuesto solamente porque es de otro sexo, esa es la única razón, simplemente por ser mujer o por ser hombre. Esto también puede ser tomado como una obsesión o trastorno mental en el que una persona odia al otro género, y quiere acabar con él. El asesinato de una mujer hecho por el hombre puede ser por muchas razones, no solo por el hecho de ser mujer. Así que identificar cada caso de asesinato machista como violencia de género es erróneamente falso. Estos asesinatos pudieron ser por celos, ira repentina, o por otras razones que no tienen que ser simplemente porque sean mujeres. Claro, esto se aplica para ambos sexos, pero por alguna razón que nadie sabe, solo se le presta atención cuando la mujer es la víctima. Pero bueno esto puede ser porque la mayoría de feministas usan este argumento erróneo a su beneficio, tachando de machistas a todos los hombres hablando de población global, a cada uno de nosotros como machirulos opresores, para promover aún más su ideología, ganando más audiencia que esté de su lado. Aunque está muy claro que no pongo a todos los peces en una sola pecera, hay algunas feministas que si se dedican al verdadero labor, de tratar de conseguir la igualdad de género con razones muy bien justificadas, y que no son tan conocidas como las que hacen el escándalo internacional de violaciones a pollas. Lo peor es que la mayoría de feminazis se contradicen a sí mismas casi todo el tiempo en el que se dedican a hablar, y es entendible ya que, por lo que todos tenemos entendido estas son personas que solo se dedican a armar escándalo más, no razonar de sus propios argumentos, esto es realmente triste, Alexa reproduce Sonoki no Kyoku. Bueno banda eso fue todo lo que quería explicar, si son nuevos en el canal o solo tienen porque Youtube les recomendó este video, recuerden suscribirse a mi canal principal que dejaré en la descripción, subo animaciones diariamente cada mes y actualmente estoy trabajando en una serie así que ya saben, se me cuidan, hasta la próxima guapos.